Ya he nacido Bohonia, pero tu amor me ha cambiado Y ahora quiero triunfar y ganar y salir en la tele y la radio Es un veneno cruel y violento que estáis alimentando ¿Qué va a hacer que me mate mientras todos seguís ahí mirando? Lo hice por ti, lo hice por ti Lo hice por ti, lo hice por ti Lo hice por ti, lo hice por ti